Hola mis queridos amigos Robert Viqueros, bienvenidos a un nuevo video Aquí les habla el nucleólogo, como me dice un amigo por ahí O sea, yo soy el urológo de los núcleos, ¿ah? Entiendan eso Bueno amigos, miren, ya pusimos el resorte nuevo Miren, miren como queda rebotando de bien los trinquetes Si, es que un resorte nuevo hace mucha la diferencia, amigos, miren Miren este Si, ya tengo todo limpio, que eso estaba cochino ese núcleo, amigos Acá tengo esta parte ya limpia, lista para engrasar La tapa y bueno, ahí tengo las esferas nuevas y otras cosas Me preguntan, bueno, ¿acá se le echa grasa aquí en esta parte? No amigos, yo no lo hago y me funciona bien, me resulta Hay personas que le echan ahí grasa con algo Yo no lo hago porque entre más limpio esté eso y esto acá Mejor va a funcionar, venga les muestro Si, esto es una simulación ya que pues Ya que pues Ven Entre más limpio esté esta parte, mejor va a funcionar Entonces voy a poner las esferas, armarlo Y ya les muestro como queda este núcleo Pero creo que el resultado va a ser excelente Ya que gracias al resorte nuevo me quedo con más fuerza los trinquetes Entonces creo que va a quedar bastante, bastante bien Ya les muestro Bueno amigos, en este punto es que yo amo esta engrasadora Porque miren Aplico la grasa exacta que necesito Para que me sostengan los balines, amigos Recuerden que esto no puede quedar sobre lleno de grasa ni nada de eso Tiene que quedar con la grasa exacta Y este aparato pues cumple a la perfección con ese trabajo Solo lo que queremos es que los balines se queden sostenidos Y tengan cierta cantidad de lubricación o grasa Esto no lleva todo ese poco de grasa ni nada por el estilo, amigos Ven Ahí van a ir sostenidos los balines Entonces ya les muestro Bueno amigos, ya colocamos todas esas esferitas que ustedes ven ahí Y todas las que van acá Vean Es un trabajito tedioso Pero pues después de que lo hagamos bien Nos queda bien Ahora que viene Viene meter esto acá Con mucho cuidado Si, sin tumbar las esferas de abajo Eso Listo, lo logramos Ahora que sigue Sigue poner la tapa de acá Miren Ahora sigue poner la tapa De acá encima Y ajustar, amigos Ajustar Vamos a ver Que es que acá no nos puede quedar con fuego Ni con nada Para eso tenemos el extractor de núcleos Si, ese extractor de núcleos es lo mejor, amigos Lo mejor Ponemos la tapa con mucho cuidado Ponemos el extractor Hacia atrás Aprieta Ay, Dios mío Me encanta cuando las cosas me quedan bien, amigos Me encanta No del todo, amigos Me toca quitar la tapa Le quité algunas Bueno, esperas un segundo Mira, ahí queda bien Ahora vamos a apretarlo Miren como suena de bueno Lo que falta son bobaditas Este lleva eje de rodamiento sellado Este eje va aquí así ¿Por favor? Si Este es chévere Pero el núcleo Que yo no lo que quería que dieran Y escucharan Es lo que yo quiero mostrarles La verdad que la diferencia De un resorte nuevo, amigos Es Es una gran, gran diferencia Mis queridos amigos roberviqueros Pues ya saben, amigos Espero que el video les sirva Suscríbanse al canal Suscríbanse Ay, perdón Robert Weiss El ginecólogo De los núcleos Ay, amigos Bueno Espero que todo el conocimiento Que les comparto Les sirva Mis queridos amigos Miren como quedé chévere Quedó buenísimo Genial, ¿no? Ay, la diferencia Acá es un buen resorte Chao, chao Mis queridos amigos Los quiero mucho